Hola, estimados amigas y amigos, les habla Andrés Mendoza Salas en Pensar el pensamiento, un acercamiento al pensamiento crítico. Hoy revisaremos el pensamiento, la filosofía de René Descartes y en particular la duda metódica. Pero antes de hacer este estudio, es importante que analicemos qué es la filosofía. Etimológicamente la filosofía ha sido conocida como amor a la sabiduría, de hecho lo es. Pero en la práctica, como se refiere al ser humano, su estudio es mucho más complejo. Trataré de explicar de manera sencilla sus tareas. Debemos precisar que la filosofía se refiere al ser humano, no en la forma de un estudio científico con sus procedimientos de verificación empíricos. Se apoya eso sí en las ciencias y las analiza como su campo de estudio. En un terreno más universal, analiza la cultura y su impacto en las formas de pensar. Parte del principio de que las personas somos seres individuales y sociales. Tenemos sueños, aspiraciones, deseos, objetivos y pretendemos realizarlos. Estos objetivos, cualquiera que sea su naturaleza y tendencias, responden a una plataforma de valores y principios que hemos adquirido en la familia, la escuela y en la comunidad. Poseemos además una forma particular de comprender la realidad y en ella a nosotros mismos. Para estudiar cada uno de esos aspectos hay una rama de la filosofía. Adelantaremos esta estructura para acercarnos a la filosofía y ver los fenómenos humanos que estudia a través de estas ramas. La ontología estudia a las personas como seres individuales y sociales. La axiología analiza nuestro esquema de valores. La teleología, nuestros sueños, aspiraciones y objetivos y la epistemología, nuestras formas de aprender y entender la realidad. Concluimos entonces que la filosofía es investigación y reflexión. Se remite a la intención que tenemos los seres humanos de entender el mundo y nuestras experiencias vividas en él, su objetivo de vida y de la razón, del valor y su significado. Bien, iniciemos con el estudio de Renato Descartes. René Descartes exploró diversos temas propios de la ciencia. Su escenario fue el renacimiento, en el que supo de la teoría heliocéntrica de Copérnico, que destruyó la idea de la tierra como centro del universo. Se enteró también del castigo por parte de la iglesia a Galileo y ocultó su libro El mundo, en el que compartía las mismas teorías. Ahora bien, fue su apego a las normas religiosas o su temor al castigo que le impidieron la publicación de su libro. No se sabe. Pero es cierto, creó la duda metódica y la expuso en un pequeño libro llamado El discurso del método. Mediante la duda, pretendía que las personas encontraran por sí mismas las razones de su propia naturaleza mediante un método infalible basado en las matemáticas. Con ello, Descartes creó la filosofía moderna dentro del Renacimiento. Decía con orgullo, que yo sepa, nadie ha sostenido antes que yo que el alma racional solo consiste en el pensamiento o en la facultad y en el principio interno del pensar. Soy el primero que ha considerado el pensamiento como el atributo principal de la sustancia incorpórea y a la extensión como el atributo principal de la sustancia corpórea. Aquí adelanta su dualismo que vamos a ver paulatinamente. El pensamiento reafirmaba es el eje del pensamiento de toda una época. Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en la ciudad que hoy se llama Descartes. A los ocho años fue enviado al recién fundado Colegio Jesuita de la Flech. Su educación estuvo basada en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, filósofos cuyas teorías estaban vigentes y a quienes intentó desacreditar más tarde mediante sus investigaciones. Más tarde fue a la universidad de Poyers para cumplir el deseo familiar de que fuera abogado, pero al recibir su herencia pudo darse el lujo de no ejercer la abogacía ni siquiera impartir clases. Se dedicó a correr el mundo y hacer varias aventuras. En la primera de ellas, a pesar de ser católico, ingresó al ejército de Holanda en las tropas de un príncipe protestante. No recibió pago por sus servicios. Consideraba que la vida en el ejército era de ociosidad y corrupción. Sin embargo, la pasó muy bien, pues le daba tiempo para investigar. En Holanda, se encontró con Isaac Beckman, quien lo estimuló a estudiar matemáticas. Fue el tiempo de la guerra de los 30 años, una guerra religiosa. Isaac Beckman fue un filósofo y científico holandés que a través de sus estudios y contacto con los principales filósofos de la naturaleza, pudo haber dado a luz virtualmente al atomismo moderno. El 10 de noviembre de 1619, Descartes tenía 23 años cuando en la habitación de su casa, ubicada a orillas del río Danubio, tuvo una anunciación en tres sueños sucesivos. Esta anunciación le señalaba que debía cumplir la misión de crear una ciencia universal única, basada en la razón. Descartes fue un importante matemático y producto de sus reflexiones e investigaciones, escribió la geometría, en el que propuso la geometría analítica. A pesar de su importancia, el libro lo insertó como apéndice en un libro mayor, a pesar de su brevedad, el discurso del método. Compartía en la misma categoría la ley de refracción y los meteoros. Lo cierto es que al subordinar la geometría, la ley de los meteoros, de la refracción y los meteoros, a la duda metódica, lo único que estaba haciendo era destacar la importancia de la filosofía como ciencia, es decir, para él el discurso del método era más importante. Su filosofía estaba muy influenciada por el escepticismo. Descartes propuso su propia forma de escepticismo. Sostuvo que la geometría y la aritmética eran fuentes de certeza, que la observación de la naturaleza estaba libre de contradicciones, que en términos prácticos la vida continuaba y ciertos acontecimientos al menos eran previsibles. Tras el sueño, en sus investigaciones, en búsqueda de la creación del método, le dio fundamento mediante la duda. Con ello motivó a los filósofos de su época a incorporar la ciencia en sus estudios y abandonar la especulación, es decir, crea la filosofía moderna. No había duda. Sólo había una cosa de la que estaba seguro. Era evidente. Dudaba y no podía dudar de su propia duda, es decir, de que pensaba. Así convirtió la duda en el fundamento de su cogito ergo sum. Pienso, luego existo, que están incluidas, aparecen en el discurso del método y principios de filosofía. Dos de sus libros. Veamos las sustancias, según Descartes, con lo que llega a su dualismo. El dualismo cartesiano comprende la distinción entre res cogitans, que es la experiencia subjetiva, es decir, la conciencia, la vida interior que es palpable para los seres humanos. La otra parte era la res extensa, lo material, los objetos que nos rodean, el universo. Vamos, el mundo, el mundo exterior, ese que podemos percibir mediante los sentidos. Llegó a la conclusión de que la razón podía resolver muchos de los problemas en virtud de que Dios era perfecto. Influía en las personas y no podía engañar. Dios era una res infinita, cuya virtud fundamental era la perfección. Entonces, hay un dualismo, alma-cuerpo, res cogitans y res extensa, pero suponemos que esa res infinita que es Dios, su cualidad fundamental es la perfección. Bien, reafirma su dualismo al señalar, si solo hubiera dejado de pensar, no tendría razón para creer que existo, por ello supe que era una sustancia cuya entera esencia o naturaleza consiste en pensar y que para dicha existencia no es preciso ningún lugar ni depende de ningún factor material. De modo que este yo, es decir, el alma, en virtud de la cual soy lo que soy, es completamente distinta del cuerpo. Descartes negó que todo lo físico tuviera cualidades humanas o conciencia. Es posible, afirmaba, que podamos descubrir la manera en que funciona el universo basándonos en las matemáticas que la razón humana posee. Sin dejar de tener fe, estaba aseverando en el fondo que la razón propia del ser humano estableció la idea de Dios, así que desechaba la idea tradicional de las verdades reveladas por el uso de la razón. Aquí el famoso libro, el discurso del método. Como lo señalábamos, el libro contiene como apéndices sus aportaciones a la ciencia muy importantes, pero como su método se sustentaba en las matemáticas, subordinó la dióptrica, los meteoros y la geometría al discurso del método. ¿Cómo se dan los modos de conocer y los métodos de acuerdo al método cartesiano? Bueno, pues los modos de conocer son la intuición y la deducción. La intuición es un concepto claro y distinto, no dudoso. La deducción es una sucesión de intuiciones de naturaleza simple y conexión entre ellas. Los métodos que se pueden aplicar son la intuición análisis, es decir, la descomposición de lo complejo hasta lo más simple y la deducción síntesis, que es la reconstrucción deductiva. Dado que el estudio de la filosofía se realizaba mediante el uso del método de la escolástica, que se reducía a comparar las opiniones de los pensadores, particularmente de los considerados autoridades en la materia, es decir, en el fondo Aristóteles, Santo Tomás, Descartes rechazó estos procedimientos e intentó tratar a la filosofía mediante procedimientos inductivos de la ciencia y particularmente de las matemáticas. Así señaló que en nuestra búsqueda del camino directo a la verdad no deberíamos ocuparnos de los objetos de los que no podemos lograr una certidumbre similar a las demostraciones de la aritmética y la geometría, porque la verdad sólo se admitirá hasta que haya suficientes razones para creer en ella. Las reglas para la dirección de la mente. Es muy claro, Descartes, en todos los procesos y así establece las siguientes reglas. La evidencia. No aceptes nada como verdadero lo que con toda evidencia no reconozcas como tal. El análisis. Divide cada una de las dificultades con que atropieza la inteligencia en tantas partes como fuera necesario para resolverlas. La síntesis. Ordena los conocimientos empezando siempre por los más sencillos, elevándote por grados hasta llegar a los más complejos y suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por su naturaleza. Finalmente, hace numeraciones y revisiones tan completas y generales que te den la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión. Bien, esto es el universo de la duda metódica. En todo este proceso, ahora necesitas, después de realizar, seguir estas reglas, necesitas un primer axioma al que debes aplicar las reglas. Ahora, ¿cómo encontrar ese primer axioma, ese primer principio indubitable? No cabe duda. Por medio de la duda metódica y señala él. De modo que mi objetivo en este sentido no es enseñar el método que cada cual debe seguir para promover el buen funcionamiento de su raciocinio, sino sólo mostrar de qué manera me he esforzado por conducir el mío. Es decir, habla en primera persona normalmente. alma y cuerpo. Hacemos un repaso. Finalmente, el alma controla al cuerpo. El alma tiene como facultades la razón y la voluntad y el cuerpo, sus facultades son las pasiones y los apetitos naturales, de tal manera que el alma debe controlar al cuerpo. Esa es su misión fundamental y habrá que reconocer cuál es. Él señala que hay ideas que tienen diferentes clases. Las ideas que nos llegan por la imaginación son ficticias. Las ideas que nos vienen del exterior, es decir, de la experiencia sensible, son adventicias. Las ideas innatas, ideas de Dios y la extensión son metafísicas y para él son las únicas, claras y distintas, pero en el fondo es la razón la que rige todo el proceso. Escribió un libro también para demostrar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, siempre basado en los fundamentos de la duda metódica. ¿Cuáles son esas meditaciones? Primera, no acostumbrarse a las ideas falsas. ¿Es necesario atacarlas de raíz? Segunda, la conciencia implica la existencia. Cuando dudo de la existencia de los demás cuerpos, la única certeza es que yo existo, yo soy, entonces pienso, luego existo. La tercera, Dios es la causa de todo lo que existe, pues él es infinito, por lo que no puedo ser criado por mí, un ser finito. Y la cuarta, nosotros, seres finitos, por lo mismo imperfectos. Por ello, realizamos nuestros juicios basados en el entendimiento y la voluntad. El entendimiento no afirma ni niega, pero la voluntad es la que nos conduce al error, por lo que hay que usar el entendimiento antes que la voluntad. Para Descartes, la glándula pineal es el puente de relación entre la visión y la acción consciente, es decir, dada su importancia en la construcción del conocimiento, la glándula pineal es considerada el asiento del alma, es decir, donde está ubicada. Esto lo desarrolló en su libro de homine figuris. Y así, finalmente, después de dos mil años desde la Grecia clásica, el empirismo y el racionalismo volvieron a cobrar vigencia. Después de Copérnico, Galileo, Bacon, Descartes y Newton, la humanidad empezó a considerar una visión diferente de sí misma. Así, su desarrollo tendría su origen en la idea de la naturaleza, no exactamente de la religión. En 1649 fue invitado a la corte de Cristina de Suecia en Estocolmo para dar clases de filosofía a la reina especialmente, pero la reina acostumbraba que las clases se las impartiera a las cinco de la mañana, eso más el invierno, le provocaron en 1650, una neumonía que causó su muerte. Y aquí vemos la tumba en honor a René Descartes. René Descartes es el creador de la filosofía moderna del racionalismo dentro del renacimiento. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.